Plans vs Zombies 3 Una imagen donde parece ser, un muelle en el que hay unos lanzaguisantes, y unos mini robots, los cuales curiosamente, se parecen a los mini robots, del zomboctorre devoradora, del doctor zomboctorre. Ahora se puede ver una imagen, de un lugar, que hace mucha referencia a la planta carnívora, y parece ser una especie de taller de Dave el Loco. En esta imagen, se puede ver el escenario clásico de Plans vs Zombies, el cual está bastante genial en mi opinión, y me hace recordar mucho a los diseños clásicos y geniales del Plans vs Zombies clásico. En esta interesante imagen, hay otro escenario clásico de Plans vs Zombies, el cual está increíble, y mucho más detallado que el anterior, y es muy similar a el del Plans vs Zombies 2. En esta asombrosa imagen, hay algunos diseños para las plantas y zombies, los cuales están increíbles y más detallados, y más realistas, que los diseños del Plans vs Zombies 2. En esta imagen, se puede ver lo que probablemente sería una fábrica, construida por el doctor zombos, donde hay algunos zombies al mando de esa extraña fábrica. En esta imagen, hay un escenario de un lugar donde hay nieve y hielo, donde probablemente aparecería el zombie jetty, pero lo raro aquí, es que en los códigos del juego, está el zombie jetty, el cual posiblemente sea agregado, en un futuro. En esta otra imagen, está lo que parece ser un mapa, de islas donde probablemente, sean algunos lugares donde combateríamos, con algunos zombies, del doctor zombos. En esta increíble imagen, está lo que parece ser una imagen, donde hay una especie de mapa o zona de combate, donde está una cabra, y un puente. En esta otra interesante imagen, hay una especie de menú, de selección de zonas, las cuales posiblemente sean donde pelearíamos con los zombies, y otras las cuales no están desbloqueadas, y también se pueden ver otras zonas, las cuales están algo ocultas, y probablemente se desbloquearían, cuando avancemos más en el juego. En esta imagen, están algunos conceptos, del zombie apestoso, el cual es del plans versus zombies héroes, y otro diseño del zombie all star, estos diseños están increíbles, y me hacen recordar a los gráficos descartados del plans versus zombies 3. En esta imagen, está lo que parece ser el cactus, o un tipo de rediseño. En esta otra imagen, están algunos conceptos del girasol y el lanzaguisantes, los cuales son algo raros, pero curiosamente hay una girasol super saiyajin. En esta imagen, está lo que parece ser, algunos conceptos de las zonas de combate, o posiblemente de la historia. En esta imagen, se observa lo que parece ser, algunos conceptos de la historia planeada para plans versus zombies 3, la cual terminó algo extraña en el plans versus zombies 3, sobre la torre devoradora. En esta interesante imagen, está otro posiblemente concepto de la historia, ya que se ven algunas plantas pelear contra los zombies. Estos conceptos en mi opinión, son muy interesantes, y según la información que saque, son como del 2016, pero se dieron a conocer en 2018, y también por lo que investigue, estos conceptos, están clasificados, como, conceptos antiguos sin usar. Y ya si hablamos, más o menos de por qué el arte conceptual, no está en el juego, probablemente es porque en 2017, tuvimos el anuncio de que el equipo de PopCap Games, se disolvió, por órdenes de los mayores, despidiendo así a todo el equipo original de PopCap, entre ellos el creador de los conceptos, eso hasta que Electronic Arts, reclutó más trabajadores, los cuales tenían el propósito de darle mantenimiento a los juegos actuales, explicando así el cambio del logotipo de plans versus zombies, y siendo así plans versus zombies héroes, el último juego publicado, por la PopCap Games original, ya que desde ahora plans versus zombies tiene un nuevo equipo, al cual se le llamó, el equipo de plans versus zombies. Bueno mi gente, hasta aquí termina el video de hoy, si les gustó el video, agradecería mucho que dejen su pulgar arriba, que de verdad aprecio mucho, y si gustan pueden dejar en la caja de comentarios, que opinan del arte conceptual, nos vemos hasta un próximo video, adiós.